¿Qué es lo que querías consultar? ¿Qué es lo que querías consultar? Y le pegaban con las armas al chico, 16 años tiene el chico ¿Y qué, iba escapándose? No creo que haya hecho nada porque ese chico no tiene maldad para nada Es un chico que nada, que por eso quiero saber si el comisario sabe de todas las cosas que hacen la gente que tiene trabajando ¿Y estaban identificados con ropa de policía? Sí, sí, sí Porque uno de esos policías fue con los que yo tuve problemas cuando tuvo un accidente mi hijo Ajá Y todavía cuando llegué al lugar del accidente, cuando tuvo mi hijo en el bajo Me dice, usted no tiene que estar acá, ¿qué mierda hace acá usted? Así me contestó el policía ese Y es el mismo que le pegó a este chico anoche No sé si el comisario está enterado de todo esto ¿Sabía algo usted de esto? No, no, me estoy enterando por lo que dice Pero nosotros anoche el personal se dio a la fuga una moto La cual, bueno, la interceptaron Y por carecer de documentación Y andar un joven, un menor de edad guiando la moto Se procedió a dar la intervención a personal